Música Jóvenes del séptimo grado, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud, de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión, en colaboración con la Secretaría de Educación y el programa para la atención de los educandos en el hogar, compartiré con ustedes el tema plantas con semillas, que corresponde al área de ciencias naturales. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento del Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Plantas con semillas Tenemos, como expectativa de logros, describir la reproducción en plantas con semillas. Ahora, iniciamos y exploremos conocimientos previos. Con ayuda de un familiar en casa, responda las siguientes preguntas verbalmente. ¿Cómo se reproducen la mayoría de las plantas terrestres? Se reproducen por semillas. ¿Cómo se clasifican las plantas con semillas? Se clasifican en ginospermas y angiospermas. Ahora, afianzamos estos conceptos y aprendemos nuevos contenidos. Plantas con semillas Las plantas con semillas, también llamadas espermatofitas o fanerógamas, son plantas vasculares que se reproducen al formar semillas. Las plantas con semillas, son las plantas más abundantes. Se encuentran en la mayoría de los ambientes terrestres y en muchos ambientes acuáticos. En los bosques, las plantas con semillas son fuente importante de alimentos, combustible, medicinas y madera. Las plantas con semillas pueden ser Ginospermas Angiospermas Las ginospermas Su significado deriva de ginos que significa desnudo y esperma que significa semilla que en conjunto se refiere a semilla desnuda donde sus óvulos y sus semillas son desnudas y están al descubierto. Esto lo podemos observar en las bellotas de los pinos. Angiospermas Estas plantas tienen flores donde se producen las semillas encerradas protegidas por la pared o cubiertas por el fruto. Angios significa vaso o recipiente. Son cormofitas Es decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados. Las plantas ginospermas se clasifican en cuatro clases. Cicadofitas Son árboles muy antiguos, al igual que los yingos. La mayoría de las especies que sobreviven habitan en zonas tropicales o subtropicales. Tienen hojas muy grandes, muy divididas, parecidas a las palmeras. Coníferofitas Coníferofitas Las coníferas son las más abundantes, incluyen pinos, abetos y cipreses. Pueden sobrevivir en condiciones frías o secas, debido a que conservan su color verde la mayor parte del año y tienen hojas en forma de agujas cubiertas con una superficie impermeable que le impide la evaporación del agua. Yingofita Considerada fósil viviente, ya que data del periodo yurásico. En la actualidad solo sobrevive la especie yingoviloba. Netofita Incluye parras, arbustos y pequeños árboles. Una de las especies más representativas de la clasificación, habita en los desiertos de África. Las plantas con semillas se clasifican en dicotiledonias. Las semillas tienen dos cotiledones en su embrión. Las hojas con nervadura ramificada. Sus tallos poseen haces vasculares dispuestos radialmente. Las piezas florales normalmente cuatro o cinco. De polen, tres poros. Las monocotiledonias. Sus embriones tienen un cotiledón. La nervadura es paralela. En sus tallos se encuentran haces vasculares esparcidos. Sus piezas florales normalmente son tres o múltiplos de tres. En los granos de polen, un solo poro. Bien, ahora demostramos. Reproducción en plantas con semillas. En las gimnospermas, el cono masculino produce polen. El femenino contiene dos óvulos. El polen se deposita en el cono femenino y se produce la fecundación. La semilla germina y produce un esporofito que al madurar genera conos. Las escamas masculinas y femeninas de los conos producen polen y óvulos. En las angiospermas, las anteras producen polen. En el ovario, los óvulos que generan gametofitos. El polen alcanza los gametofitos femeninos, lo que da lugar a la fecundación. Los óvulos fecundados originan un embrión que se encuentra en una semilla. El embrión dentro de la semilla se desarrolla para dar lugar a la germinación. Bien, llegamos al momento de valorar los conocimientos adquiridos. Con ayuda de un familiar en casa, tomemos papel lápiz y realicemos la siguiente actividad de aprendizaje, desarrollando en su cuaderno el siguiente crucigrama y presentar a su maestro o maestra. Conclusión, los criterios para clasificar las plantas se basan en la presencia o ausencia de semillas y vasos conductores y por la ausencia o presencia de flores. Bien, me despido de ustedes con un pensamiento positivo. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. No olvides, te queremos estudiando en casa. Saludos y que Dios les bendiga.